¡Puedo recuperar! ¡Qué bien! ¡Tengo que avanzar más bien! ¡Vento, vento a sentirar! ¡Corra! ¡Buena vez! ¡Loli, vento a sentirar! ¡Me tengo falta de sobra! ¡Vamos, Loli, va! ¡Fuerte, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Aquí, a la policía! ¡Aquí, a la policía! ¡Buena, buena, buena! ¡Descansa! ¡Cuatro, dos! ¡Vamos, que es el que le da! ¡Vamos, que es el que le da! ¡Vamos, que es el que se le da! ¡Puede el caso, que a mí me sirvió! ¡Puede el caso, que no me sirvió! ¡Esto de lasabetas! ¡Vamos, que es la policía! ¡Vamos, que es el que le da! ¡Buen, buena, buena! ¡Buen, buena, buenas! ¡De mano a devorar! ¡Suscríbete!